Música Informativo de Canal 10 Música A través de los estudios y de la señal de Canal 10 La Liga Galoense de Fútbol tiene fecha postergada No va a estar arrancando este domingo como estaba previsto Sino que será el domingo 21 del corriente mes Las razones no se las estará contando el mismísimo presidente de la Liga Galoense de Fútbol El señor Hugo Cristaldi Y de la mano de la nota que realizará nuestro compañero Ezequiel Colotantera Congelaron el precio de las naftas, es otro de los principales títulos del día Vamos a tener la palabra de quien es el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles De la provincia de Santa Fe El señor Iván Escociero Y también se está organizando la Expoferia Galvez 2013 Más detalles, cómo avanzan los trabajos de cara a lo que va a ser la edición de este año De este gran evento de interés local y regional Hablamos con el vicepresidente del Centro Comercial, el señor Claudio Tapare Pero rápidamente comenzamos con el desarrollo de la información Hugo Cristaldi, anoche así hablaba con 10 noticias en la reunión de la Liga Galoense de Fútbol Bueno, pero casi, casi lo largamos Sí, pero es para mejor organización en cuanto a fichaje Porque todos han esperado el último momento Y hay algunos casos especiales también que lo consideramos Que está la ida de la prevención de Guadalupe Y entonces el desvío también tenían inferiores algunos problemas Y bueno, todo se fue Se da que el 20, el 20 creo que el fin de semana ese Vamos a empezar todo Hugo, por ahí me decía demora en los fichajes Han traído tarde, han traído Eso le decía no ser un llamado de atención Por ahí cuando hay algunos equipos que hace noviembre no hace falta Bueno, ya saben los delegados que hasta el martes se va a recibir Y después, posterior al martes, si hay tiempo van a jugar O van a estar habilitados Y si no hay tiempo, no van a jugar la primer fecha Bueno, otro tema también que se tocó Y que levantó temperatura de la reunión El tema de la suspensión de Copa Federación Bueno, eso, eso La Copa Federación, sí La Federación me exige que los jugadores sancionados Deban cumplir sus penas Tantos acá, los que quedaron O los que han sido transferidos a otras ligas Bueno, ya lo vemos, el tribunal de pena ya dio el boletín Largo el boletín con las sanciones Y también a las otras ligas se han comunicado los jugadores que se fueron Viste que se armó una discusión en cuanto a este tema Pero bueno, hay jurisprudencia Nosotros pertenecemos al Consejo Federal Más allá de que las penas estén bien o no Si se deben aplicar o no Te diría que uno se va cubriendo también Porque puede suceder en el futuro otras cosas Que si no estamos de acuerdo con la Federación Podemos ser hasta sancionados De todas maneras este tema, este es un tema muy puntual Este, que lo voy a tratar el día 27 Que es la reunión de la Federación acá en San Jorge ¿Por lo pronto los equipos no pueden incluir a esos jugadores? No, por lo pronto no los pueden incluir ¿Aparte corre el riesgo de sufrir una quita de puntos también en la competencia local? Eso, eso, ahora todos los clubes lo saben Que están sancionados los jugadores Así que, pero no solamente los que han sido sancionados con muchas fechas Sino también los que tienen uno o dos fechas Que deben terminar de cumplirla Esta semana seguimos jugando de la mano De la segunda peña del ballet Tsuya Y Sentimiento Folclórico Que se viene este sábado 13 de abril en el CESI Basketball Club Pueden seguir enviando hoy jueves Su nombre al número que aparece en pantalla Es el 155 34 1 60 Quienes se hayan anotado hasta el día de hoy Siguen participando Siempre y cuando no sean uno de los que ya han sido ganadores De una de las entradas para la segunda peña del ballet Tsuya En el CESI Basketball Club 155 34 1 60 Nombre y apellido Antes del cierre de la presente emisión Vamos a realizar el sorteo Nunca es tarde para aprender Con este lema sigue trabajando este año 2013 La Universidad del Adulto Mayor en la ciudad de Galvez Está abierta en la inscripción a distintos talleres Que comienzan en el mes de mayo Más información de la mano del doctor Juan Carlos Chalión Efectivamente, ya hemos abierto la inscripción Y esperamos comenzar los talleres en el próximo mes de mayo ¿Cuáles serán los talleres este año? Bueno, este año El prospecto que está difundido Tiene solamente cuatro talleres En este momento ya tenemos seis Dos más que aparte de los difundidos Tenemos la computación con el señor Gessi como profesor Fotografía, como siempre con Roberto Primón Un taller de la memoria A cargo de la psicóloga María Lina Melica Y astronomía con Víctor Davicino Aparte de ello está el idioma italiano De la señora Lida Landi de Posi Y también hay un profesor que quiere hacer Un curso de inglés conversación Es decir, para aquel que quiera viajar Que quiera agilizar sus conocimientos de inglés Entonces, bueno, ofrece un curso de conversación en inglés Importante el papel del Rotary Club, ¿no? En la Universidad del Adulto aquí en la ciudad Sí, el Rotary Club fue el iniciador De la Universidad del Adulto Mayor Por mi intermedio Hicimos un convenio con la Universidad Católica de Santa Fe Hablamos a la Escuela de Comercio Entonces, fue un comercio de tres partes Y posteriormente seguimos solos con la Escuela de Comercio Ya se... Creo que debe ser el octavo curso Este que estamos haciendo El octavo año que está trabajando La Universidad del Adulto Mayor Habitualmente, los alumnos que se reciben Son alrededor de entre 30 y 40 alumnos Depende de la cantidad de cursos Que se... En los que se inscriban Generalmente, este... La... Hemos ofrecido multitud de cursos, ¿no? Y nos hemos quedado con esto Que son los más concurridos realmente Con respecto a los días y horarios de los cursos ¿Qué nos puede contar? Bueno, esto se trata de talleres de dos horas de duración Una vez por semana Y los días, una vez que se constituye cada grupo Ese grupo Con el profesor Se ponen de acuerdo Con respecto al horario Del grupo Que le convenga Entonces, se realizan De acuerdo también A las disponibilidades de aulas De la Escuela de Comercio ¿No? Bien Para inscribirse y obtener información ¿Dónde y cuándo? Bueno, la inscripción se hace en mi casa Mi esposa Marta se dedica a eso Teléfono 481-146 España 765 Bueno, allí con gusto Si quieren inscribirse personalmente O por teléfono Lo pueden hacer Brevemente, en el final Se está por editar un nuevo libro No Y bueno Y me puse a pensar De cómo se puede lograr Que un niño Desde que comienza a conocer el mundo A desarrollarse Pueda llegar a ser un hombre feliz Y equilibrado en la vida Que tenga una buena autoestima Sin llegar a ser soberbia Y que pueda desempeñarse Con seguridad En la vida ¿No? Entonces Ese libro está dirigido Para los padres Para los abuelos Que tienen que Educar a los niños A los maestros Como para Reflejarle algunas pautas Que están aceptadas mundialmente Hay más información En el ámbito policial Quedó sin efecto El pedido de paradero Relacionado a la fuga del hogar Denunciada por Roxana Magionit De la ciudad de Galvez Busca del paradero De su hija Micaela De 14 años En la víspera Siendo las 21 a 45 horas Compareció en forma espontánea La denunciante Junto a su hija A quien se le recepcionó Declaración manifestando Que se habría retirado Por su propia voluntad A casa de un amigo Del barrio Denominado WOM De la ciudad de Galvez Examinada la misma Por facultativo médico Del SAMCO local No diagnosticó lesión alguna Haciéndose entrega De la menor a su madre Bajo su entero Cuidado Y responsabilidad La comisión organizadora De la Expoferia De la mano del Centro Comercial e Industrial Del Departamento San Jerónimo Y la Federación Intervecinal Ya trabaja en lo que va a ser La edición 2013 De la Expoferia Galvez ¿Qué novedades? ¿Qué avances hay? Nos lo cuenta Claudio Taparello Vicepresidente del Centro Comercial Sí, nosotros hace bastante Que estamos trabajando en la Expoferia Bueno, estamos avanzando Como ya la gente sabe Por ahora La única novedad que tenemos Que ya hicimos todas las contrataciones Contrataciones con Abel Pinto Lo único que no depende de nosotros Ahora depende de la contratación Del artista A partir del fin del mes Y principio de mayo Más o menos Para confirmarlo De parte nuestra Ya está hecho todo Inclusive Hemos aceptado los valores Todo Pero bueno No depende de nosotros Depende de la gira de ellos ¿Con respecto a la fecha y el lugar? Y la fecha es 12, 13 y 14 de octubre Y es el lugar Bueno, el lugar De siempre La estación La vieja estación terminal ¿No es cierto? El paseo De Galvez Y bueno Y estamos trabajando Estamos con mucha confianza Porque a pesar de todo el momento Actual que estamos viviendo Hay mucha gente que nos consulta Más Inclusive más De lo que nosotros pensábamos Ya en los próximos días Se ponen a disponibilidad Los stands Sí Más que disponibilidad Yo creo Lo que se va a poner Es el Digamos La distribución Para aquel que esté interesado Tanto los stands internos Como los externos Vayan y consulten Y empiecen a hacer las reservas Te explico por qué Porque si lo reservan ahora Tienen varios meses Para pagarlo Con respecto al precio Todavía no lo hemos definido Pero va a ser Muy poca diferencia De lo que fue la última O sea Esto está hecho Para que la gente Cita Se divierta Y le sirva No es un negocio Entonces Tratamos siempre De que los costos Nosotros aumenten Y nosotros aumentamos De acuerdo a los costos Que tenemos Eso es todo Lo que podemos hacer Se decide por hacer Dos jornadas este año No, son tres jornadas Sábado, domingo y lunes Comúnmente Se hace a viernes Sábado, domingo Y lunes Lo que pasa es que El viernes Después de muchas experiencias Nos damos cuenta Que No tiene sentido El gasto Que eso implica Porque La gente O sea El viernes Es muy difícil que vaya El viernes Es un día Que todo el mundo Termina de trabajar A la tarde Nosotros Estamos siempre corriendo Entonces Inauguramos el sábado Es sábado Domingo Y lunes 155 34 1 60 Sigan llamando Sigan participando Que sobre el cierre De la presente edición Estamos realizando El sorteo De lo que sería Esta cuarta Tarjeta Que gentilmente Nos entrega La gente Del Valencia Para regalar A los televidentes De Canal 10 155 34 1 60 Antes de continuar Con más información Recibimos la confirmación Del SAMCO Local Comunicando a la población Que se comenzó Con la segunda etapa Ya de la vacunación Antigripal En este caso Para adultos mayores Con factores de riesgo Cardiopatías Enfermedades respiratorias Pacientes oncológicos Diabetes Embarazadas Y puérperas La misma Se efectuará Con orden médica Al mismo tiempo Se convoca a niñas Nacidas En los años 2001 y 2002 Para la colocación De vacuna HPV Contra cáncer De cuello De útero La vacunación Se efectúa En el hospital SAMCO Galvez De 7 a 12 30 horas Y en el centro De salud De Eva Perón De 7 a 12 30 Y de 14 A 19 30 horas ¿Cuánto llovió? Le pasamos los datos De las localidades De nuestro departamento San Jerónimo En Pueblo Yrigoyen 42 milímetros En Bernardo De Yrigoyen 50 milímetros En Galvez 53 milímetros En Piaggio 55 En la localidad De López 95 En Casaleño 70 En Zapereira 110 Y en Santa Clara 100 milímetros Los datos De la lluvia Caídos en las últimas horas Desde la madrugada Del día de hoy Llega la pausa 10 noticias Usted no se vaya En minutos Estamos regresando Con más información Cooperativa Eléctrica De Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Respeto Energía Positiva En la ciudad Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos Con las mejores marcas En calzado E indumentaria deportiva Nike Adidas Puma Sonder Reebok Abyss Vandalia Y además Somos agente oficial En Galvez Y la zona De la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques Tu deporte favorito Trabajamos con descuentos Por pago contado Y con todas Las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480-062 Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 de Galvez Martes Con tarjeta de débito De Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito Tres pagos Sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito En un pago Y los viernes Y sábados 10% de descuento Por pago efectivo Y todas las tarjetas De débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404-482-373 Tradición Y calidad Estación de servicio Shell Toda la línea Big Power En combustibles Y todo lo que necesitas En lubricantes Filtros Y accesorios Ah Y además Visita la sección De prendas para hombres Para vestirte A la última moda Todas las tarjetas Estación de servicio Shell Mitre Y Nazareno Rosso Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales Y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466 494 025 Y 03466 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad Y responsabilidad ¿Soñás con viajar? FenoFur Empresa de viajes Y turismo Lo hace realidad Viajes nacionales Internacionales Cruceros Aéreos La representación En Galvis Y zona de Fifteens La empresa de mayor trayectoria En viaje de quinceañeras FenoFur Organizamos salidas grupales Además Recibimos tu lista de casamiento Y financiamos tu soñada Luna de miel Y como si esto fuera poco Financiamos el cien por ciento De tu viaje Vení a nuestras oficinas En veinte de junio Seiscientos uno O comunicate Al 03404 434 669 FenoFur Empresa de viajes Y turismo Aleja los fantasmas de tu cabeza Seguro Integral de Comercio San Cristóbal Pensa en lo importante Seguro Integral de Comercio San Cristóbal Cielo cubierto en la ciudad de Galvez, con probabilidad de tormentas, 17 grados, 8 décimas la temperatura por estos momentos. Vamos a ver tras la presentación cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, NIDERA, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes, Representantes Zonales de Productos, Dupont, Matorras, 493 bis, teléfono 03404, 430-331. Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo esta tarde. El pronóstico nos indica cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chaparrones, tormentas, algunas fuertes, vientos moderados de direcciones variables, cambiando el sector este. La máxima, 23 grados. Para mañana viernes, inestable, cielo nublado, la mínima de 16, la máxima de 22 grados. Para el día sábado, cielo algo nublado, 10 grados de mínima, 20 la máxima. Para el domingo, nubosidad variable, 12 la mínima, 24 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo de la mano del Cediagro es presentado habitualmente aquí en 10 Noticias a través del Servicio Meteorológico Nacional. Continuamos rápidamente con más información. Vamos a ver imágenes de cómo amaneció hoy la capital de la provincia. Nos vamos a ver a la ciudad de Santa Fe, cómo estaba hoy tras la tormenta. Hasta 144 milímetros han caído en la que va de toda la jornada. Calles anegadas, bueno, el panorama que se vuelve a repetir. No hubo clases esta mañana en la capital de nuestra provincia debido a estos, insistimos, 144 milímetros de agua caída. Allí nos dejamos en compañía de algunas imágenes. Intensa tormenta castiga Santa Fe, nos indican los medios capitalinos. Desde las 4.30 se registraba una impresionante cantidad de agua caída. Se encuentra interrumpido el servicio de transporte público de pasajeros que se iba normalizando a partir de las 11 de la mañana de hoy. Habilitaron el refugio en el CD Pro, donde se brinda atención a dos familias de barrio Pompeya. Además, dispusieron la preparación de otros refugios, aunque aún no están habilitados. Hay barrios muy complicados por la acumulación de agua. Es lo que, insistimos, reiteramos, están indicando los medios de la capital de nuestra provincia ya en el mediodía del día de hoy. Congelaron el precio de las naftas. Vamos a buscar la palabra de Iván Escociero, el presidente de la Federación Santa Fecina, de Cámara de Expendedores de la provincia de Santa Fe. Bueno, a partir del día de ayer salió una ley, la 35-2013, firmada por Moreno, que dividió al país en 6 regiones. Dentro de esas 6 regiones va a haber un precio máximo de cada producto durante los próximos 6 meses, que estarían los precios congelados. ¿Estas medidas a qué apuntan? En teoría sería congelar los precios, igual que están intentando hacer con el supermercado. Supongo yo, esto es una opinión mía, tratar de controlar la inflación. El tema que es un problema para nosotros los estacioneros porque nos complica muchísimo. Tenemos las paritarias a empezar el mes que viene, no sé cómo vamos a hacer para manejar esto. Imagínate que tenemos que dar aumento a los empleados, pero no vamos a tener aumento en nuestros ingresos. Más todos los costos, más toda la inflación que hay normalmente, nos va a complicar muchísimo. Va a haber mucho problema con las estaciones. Aparte de eso, no sabemos qué va a pasar con el tema del abastecimiento, sino va a empezar a haber problemas, ya que con esto del precio congelado no sabemos qué va a pasar. Es una resolución muy nueva, desde ayer, la tenemos en estudio desde la Cámara, y estamos viendo a ver cómo vamos a continuar. Con respecto a qué precios establece el tope para el congelamiento del combustible. El tope, como te decía, en cada región, desde la 6 esta en la cual dividió el país la ley esta, en cada región va a haber distintos precios tope, pero de esos precios tope que van a surgir, del precio mayor que había al día 9 de este mes, de ahí surge el precio para cada zona. Y durante 6 meses van a regir esos precios. ¿Esta ley podría convocar alguna medida de fuerza? No, no tengo idea de parte nuestra, no, es una ley y hay que cumplirla. Después si crea algún problema en la sociedad, en los gremios, eso, no sé, no puedo adivinar. Con respecto a paritarias, ¿cuándo es la fecha en la cual se estarían convocando a las partes a llegar a un acuerdo? Sí, estarían empezando las paritarias en el transcurso de este mes, calculamos. Todavía no empezaron, pero normalmente todos los años más o menos a esta altura. ¿Ya se habla de algún porcentaje? No, 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 todavía, como te decía, no empezaron, no están abiertas las paritarias, pero estamos en fecha, digamos. Este sábado 13 de abril, a partir de las 21 horas, se comienza a vivir la segunda gran peña del sentimiento folclórico organizada por el ballet Zullay. Estará Bruno Arias, Consagración Cosquín 2013, María Elena Ferreira, ganadora del Pre-Cosquín Nacional 2013, Carlos Langoni, su conjunto de San Agustín, Agustín Olivera de Rafaela, Grupo Musqui de Galvez, Ballet Zullay, Cuerda y Cuero de Villa María, la peña será filmada por las cámaras de Canto Popular y se emitirá por Argentinísima Satellital. Anticipadas a 30 pesos, generales 35. Con la compra de tu entrada te regalamos una empanada y participás del sorteo de un poncho y un sombrero. Aquí en 10 Noticias vamos a realizar el sorteo entre todos nuestros televidentes que han participado. Vamos a hacer el cambio de cámara para que se vea bien que estamos revolviendo a través de esta caramelera que, como siempre le contamos, había desaparecido del canal, no sé, después apareció en la casa de nuestro señor director, en fin, cosas que no vienen a la cuestión. Por lo menos lo habíse devuelto con caramelos, ¿no? Ger Leiva, ¿puede ser, señor director? Jerónima. Jerónima Leiva, bueno, ha ganado la entradita para la segunda peña Sentimiento Folclórico del Ballet Zullay. ¿Cómo tenés que hacer? Venir mañana, acercarte a los otros estudios de Canal 10 en el horario de 8 a 13 horas frente a la plaza de la ciudad de Gables en Sarmiento 535, al ladito de los estudios de estación del centro Frecuencia Modulada. Jerónima Leiva, entonces, ¿eh? Es una de las afortunadas ganadoras. A los demás, gracias por participar, ¿eh? Siguen participando en la última edición de 10 Noticias del día de mañana viernes. Volvemos a lo que fue la reunión de Liga Galvense de Fútbol. Nosotros reiteramos, se ha postergado el inicio de la primera fecha de este año 2013 para el domingo 21. Hablamos al respecto de la actualidad de la Liga con Jorge Durante, de la Subcomisión de Fútbol del Club Atlético Santa Paula. Sí, la verdad que uno vino hoy a la reunión esperando ya el partido del domingo. Para colmo, nosotros teníamos el clásico contra el Jorge Nubri, pero bueno, o sea, se terminó a través de los delegados que se postergaba no solamente lo que es primera división, sino también inferiores. Así que, bueno, tenemos, sí, tiempo hasta el martes todos los clubes ya como tiempo máximo como para, de una vez por todas, hacer los fichajes y que la Liga comience normalmente el sábado 20 en inferiores y el domingo 21, ya con el ficture que estaba, primera y reserva. Bueno, ¿por qué se demoró tanto por ahí teniendo en cuenta que, bueno, a ustedes porque llegaron a la final, les tocó terminar el 23 de diciembre, pero hay equipos que hacen octubre, noviembre y que no hacen fútbol? La verdad que sí, o sea, más allá que, bueno, si Santa Paula en este caso llegó hasta instancias finales, hay clubes que, como bien dijiste, estuvieron mucho tiempo parados y bueno, ya aparte del tema también de pretemporada, ¿no? Una pretemporada bastante larga en donde un profe quizás coordina un tiempo de trabajo para un comienzo y bueno, todas estas extensiones van cambiando ese trabajo físico del profe, se tiene que ir adecuando a los comienzos de la Liga y si se va pasando y pasando, o sea, eso también dificulta, pero bueno, o sea, esto es así, son decisiones que hay que acatar y bueno, tenemos una semanita más, todos los clubes para, bueno, de una vez por todas el 21, largarle la competición. Jorge, ¿cuál es tu postura respecto a las sanciones de Copa Federación? Porque por ahí ustedes tenían algunos jugadores incluidos, uno continúa, otro no, que han sido sancionados. Mirá, yo por lo que estuve escuchando y prestando atención en los informes, es como todos en esta competición, todas las sanciones se basan a lo que son los informes de los árbitros y bueno, ellos tienen esa última palabra y si fueron sancionados seguramente llama la atención, ¿no? La cantidad de fechas son 15, me parece, muchas, entonces yo creo que está todo esto detrás de hechos graves. 15 fechas para un jugador, yo realmente, o sea, nadie acá vio el informe, pero deben ser actos de indisciplina muy graves. Y bueno, nosotros tenemos un jugador en este caso que disputó partidos para Casas, que es un jugador fundamental en nuestro club, que es el Walter Correa y bueno, y no lo tenemos y no lo tenemos en el primer partido y en el clásico contra el Jorge Newbery. Así que bueno, o sea, yo, Santa Paula desde nuestro punto de vista, el club, en este caso el jugador, tiene que cumplir la fecha que corresponde porque si no va un jugador, juega una copa que no es la liga, hace un acto, en este caso hasta puede llegar a pegarle a un árbitro y después sería muy injusto que vuelva a jugar en la liga normalmente. Acá si no tenemos que manejar en forma seria, estamos hablando de actos indisciplinarios graves y tiene que ser sancionado y cumplido como corresponde. Y llegamos al cierre de 10 noticias, el informativo de Canal 10, llegando a toda nuestra ciudad de Galvez, gran parte de nuestro departamento, a Bernardo Deirigoyen y Barrancas, gracias a la señal de ETV, Canal 2, de Bernardo Deirigoyen. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, nos estamos reencontrando esta noche en la repetición habitual, si no mañana, los esperamos a las 12.30 en vivo desde Galvez para toda la región. Que tengan una buena jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!